¡Hola cuerpos serranos! Hoy os traigo los productos que más me han sorprendido en 2016 Es el último vídeo del año y quería que terminara de una forma especial y útil para vosotras Va a ser un poco random, un poco de cosmética, de maquillaje Productos que me han sorprendido por la calidad que tienen Si quieres conocerlos todos, quédate hasta el final del vídeo Y tú, si no eres un cuerpo serrano, ¿qué haces que no estás suscrito a mi canal? Por favor, suscríbete por el botoncito que encontrarás debajo de este vídeo Y recuerda que también debes darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis vídeos nuevos ¡Empezamos! El primer producto del que os voy a hablar a mí me sorprendió muchísimo por cómo retiraba el maquillaje Y es el gel Sensi Fluid de Aderma Es apto para pieles sensibles, está hecho con avena Y lo mejor de todo es que retira todo el maquillaje que es waterproof de una forma súper suave Lo retira, os lo juro, de una pasada Ya veis que yo siempre llevo los labios rojos y los ojos bastante cargaditos de vez en cuando He gastado como 3 o 4 botes y os juro que para mí es el desmaquillante en mayúsculas El segundo de los productos para mí es como un 2x1, es una pasada Ya lo habréis visto en alguno de mis vídeos y es el tónico de rosas de The Balm Es un producto orgánico y lo más sorprendente es que no solo equilibra el pH de la piel como todos los tónicos Sino que la hidrata pero demasiado Tanto que a veces lo he utilizado solo, no he tenido que ponerme una crema hidratante luego No es un producto muy conocido en España pero seguro que lo podéis encontrar por internet Yo os voy a dejar todos los links por aquí abajo Un día dije que mi producto favorito de cosmética era el tónico Y bueno, sí tengo que quedarme con uno desde luego que es este Este año he empezado a cuidarme también mucho lo que es la zona del contorno de ojos Es lo que tiene cumplir 30 años Y yo descubrí Arude, la gama Arude de Montivelo Gracias a Arancha de Cosmetic Y es el producto de ojos que más me ha gustado en todo este año Hidrata una barbaridad Deja la piel luminosa Me he dado cuenta de que las líneas de expresión como que se han reducido un poquito Y lo más importante es que la zona siempre está hidratada Se me acaba de terminar y creo que iré a por el siguiente Y ahora vamos ya con el maquillaje Para mí el producto de cejas de este año El favoritísimo porque he probado de verdad un montón Ha sido Brow Define de Mua Lo tengo en dos colores He probado productos en polvo y también así en gel o en crema Y para mí este es el favoritísimo Es súper fácil de aplicar Haces así y ya tienes la ceja pintada No es cargante, es súper barato No sé si cuesta como 3 o 4 euros Y me flipan, lo tengo siempre puesto, lo uso a diario Este año también he empezado a notar que tenía un poquito de ojeras Y un corrector que me gusta mucho Y ya lo habréis visto también en otros de mis vídeos Es el Camouflage de Catrice Este producto cuesta tan solo 4 euros Creo que ya es el tercero que gasto Todos los demás que me regalan siempre los termino yo regalando Porque creo que este es el mejor que he probado Y ya no solo a vosotras sino que se lo he recomendado Yo que sé, pues a amigas, a familia Me parece un pedazo de corrector Y ya no solo para la zona de la ojera sino también para todo el rostro Yo sé que este momento lo estabais esperando Y es que vamos a hablar de mi pintalabios favorito Es el que llevo puesto ahora mismo Y a pesar de los pesares y aunque a muchas nos guste Para mí mi pintalabios favorito es el Mary Jo K de Kylie Jenner Tiene un color súper vibrante Muy bonito tanto para verano como para invierno Como podéis ver Es como el rojo El año pasado mi favorito fue Rashaun Red de MAC Este tiene un poquito un tono más aframbuesado Y creo que da muchísimo mejor aspecto a la piel También lo llevo en las mejillas si os fijáis Y lo que más me gusta de este labial No solo es el color sino que dura y dura y dura Parece que tiene unas pilas duras él metidas dentro Da igual que coma, que beba Que permanece en los labios eternamente Como máscara de pestañas Y también no es el primer botecito que tengo Os enseño Grandiós de Lancome Es una súper máscara de pestañas Es muy cara pero dura bastante Y si no también podéis hacer el truquito del aceite Que os voy a dejar por aquí en una tarjeta Deja las pestañas increíbles Creo que las máscaras de pestañas de hecho Son uno de los productos principales Que hay que tener en el tocador Porque abren mucho los ojos y cambian mucho la cara Y sin duda de todos los que he probado Me quedo con este ¿Sabéis que soy mucho de marrón para las sombras de ojos? Si tuviera que quedarme con una sola sombra de ojos Os diría la 007 de Marlene Grace Parece el marrón perfecto Porque ni es topo Ni es muy oscuro Y se puede poner solo o acompañado De una sombra un poco más clara Un poco más oscura Es creo que el tono de marrón perfecto La sombra es una pasada Se difumina súper bien Y lo mejor que tiene es el precio No sé si cuesta como 1.50 Otra cosa de maquillaje que utilizo mucho Ya sabéis que son las BB Las CC Creams No utilizo bases de maquillaje muy habitualmente Así que me he quedado con una CC Cream Que me sorprendió un montón Yo cuando la vi dije Esto no sé yo cómo me va a quedar Con el blanquecino que tengo yo en la cara Pero me flipa una barbaridad Me ha sorprendido muy gratamente Es la CC Cream Doré de Better Yo he notado que la piel me dura muchísimo más tiempo hidratada Con este producto Es más hidratante que otras CCs O BBs o DDs que he probado Y además deja como un tonito Un subtonito así doradito Bronceadito en la piel Que es precioso Tiene un factor de protección 30 Y además está muy bien de precio Y ahora os voy ya con unas cosas un poquito más random Que son de higiene, de pelo En primer lugar Y aquí voy a pegar un grito Es que he encontrado mi desodorante Si Es este de La Vera Me ha hecho falta ir a Alemania Para por fin tener un desodorante orgánico Que dure y que proteja mi piel para que no huela Soy muy pro de los desodorantes sin aluminio Sobre todo aquellos que son orgánicos Y la verdad es que aunque los utilizaba No terminaba de encontrar uno Con el que tapar un poquito el olor Este ha sido mi último descubrimiento Y desde luego me quedo con este Lo utilizo a diario Ya veis como está Y apenas llevo un mes con él Protege del olor Tiene todos sus certificados Y es de una de las marcas orgánicas más conocidas Bien Como aceite para el pelo Os traigo una novedad Y es que bueno Siempre me había gustado muchísimo Pro Naturals Y de hecho me sigue gustando Y me sigue flipando mucho Pero he encontrado otro producto Que funciona de forma diferente Y también complementaria Es la esencia absoluta de Shu Uemura Yo tengo la edición limitada Que sacaron con Maison Kitsune Pero es un aceite que podéis encontrar fácilmente por internet Yo llevo como 6-7 meses con él Y mirad lo que he gastado Es un producto que es caro Pero merece mucho la pena Lo mejor que tiene Es que deja el pelo Súper, súper suave Ya veis que yo lo tengo súper estropajoso Cuando lo tengo rizado Cuando me lo aliso Me echo un poquito del aceite Y se me queda muy, muy suave Y muy suelto el cabello Con un montón de volumen El de Pro Naturals Me daba mucha hidratación Pero estaba notando Que ya con el pelo Como que mucho más largo Me hacía falta algo de volumen Y el de Shu Uemura Es que se lleva el gordo Y para finalizar Os hablo de mi shampoo Favoritísimo del mundo mundial He probado un montón este año Y sin duda alguna Me quedo con el shampoo de almendras De Corres Es también un producto orgánico Y yo lo que he notado En el pelo Siempre que lo he utilizado Es que al primer lavado Ya se queda así como Muy, muy, muy hidratado De esto que ya te suena el pelo Que también lo recupera Da un poquito de volumen No demasiado Pero sobre todo Que lo cuida Y que lo hidrata Una barbaridad Tanto, tanto me gustaba Que a mis padres Que les cuesta cambiar De shampoo También lo están utilizando Y nada más Comentadme por aquí abajo Cuáles han sido vuestros favoritos En este 2016 Para que podamos verlos todas Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Por favor, si es así Dadle un like Os espero este domingo 1 de enero Con uno de mis mejores amigos Por aquí No os vayáis a perder el vídeo Porque la hemos liado parda Y que se os quiere mucho Mucho, mucho Que se os desea Lo mejor en 2017 Y que como siempre Siempre, siempre Que llevéis los labios De rojo Chao